Moverse Regresar por instinto Dejar un lugar Moverse Conocer diferentes y nuevos lugares Impensados, no planeados Soñados Estar en constante movimiento Perderme Estar lejos Caminar sin mapas Caminar sin mapas Moverse Regresar por instinto Dejar su lugar Tu lugar Tu lugar Hogar ¿Qué es lo que queda? Despedirme constantemente Constantemente ¿Qué es lo que queda? Que nos llevamos con nosotros 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 Gracias.